Cuando me muera no quiero que me tengan compasión Nacimos para morirnos, eso lo impuso mi Dios No quiero cuertes ni flores, ni una tumba especial Tan solo quiero señores, un entierro sin llorar Que se reúnan las mujeres, que me amaron de verdad Me dan un beso de despedida, porque su hombre ya se va Cuando me estén sepultando, no quiero verlos llorar Porque al pasar de los años, de mí no se acordarán Que me entierren en mi tierra, tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres, para volverlos a ver Cuando yo me muera, no quiero que llore Solo quiero que me canten mis tristes canciones No quiero cuertes ni flores, ni una tumba especial Tan solo quiero señores, un entierro sin llorar Que se reúnan las mujeres, que me amaron de verdad Me dan un beso de despedida, porque su hombre ya se va Cuando me estén sepultando, no quiero verlos llorar Porque al pasar de los años, de mí no se acordarán Que me entierren en mi tierra, tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres, para volverlos a ver Tan solo quiero ser Tan solo quiero saber Tan solo quiero ser Gracias por ver el video.